Vamos a ver en su pantalla. Lo vemos en cualquier esquina de San Francisco de Macorís. Miren, en cualquier esquina, en el primer aguacero, como por arte de magia, la basura a la calle va. Miren, miren el cúmulo de basura que hay ahí. Miren, ¿creen ustedes que es responsabilidad del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís? ¿Creen ustedes esto? Si bien es cierto, si bien es cierto que pesa sobre el Ayuntamiento Municipal la recogida de los desechos sólidos, también es cierto que los ciudadanos debemos de ser respetuosos y debemos de ser responsables y debemos de ser higiénicos que lamentablemente no lo somos. O lamentablemente no lo son porque no me voy a incluir. No me voy a incluir. En nuestra casa, al momento de construirla, nosotros pensamos en un hamper para la basura. En Plot, con sus puertas de Tola, con su mirante para la limpieza. Y así lo tenemos. Porque el Ayuntamiento Municipal no tiene que venir a barrer el frente de mi casa. Es que yo no debo sacar la basura a la calle a destiempo. Para eso están los horarios de recogida de basura. Y hemos visto, hemos visto que acabando el camión de pasar, vemos un grupo de basura que va dejando el camión, pero vemos otro grupo de basura que le está sacando al ciudadano. Está contaminando su propio entorno. Entonces me preocupa grandemente. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de pandemia. El organismo humano está amenazado. Y si sumado a esto, le llevamos nuevas amenazas con medios de cultivo que favorecen la formación de plagas, de insectos, de bacterias que contaminan el medio ambiente, estaríamos provocando nuevos brotes y un coctel de enfermedades que pondrían más en riesgo el sistema de salud en la República Dominicana. Siempre he criticado que este es un estado totalmente desmembrado. El Ayuntamiento, por un lado, hoy vimos que el Chubasquez llamaba a los gobernadores a integrarse en la lucha contra el COVID. Vemos a Salud Pública, por otro lado. Es decir, cada quien está con sus intereses, trabajando de manera paralela. Cuando debemos tener un estado totalmente integrado. Hay un capítulo en el Ayuntamiento Municipal, en la partida presupuestaria del Ayuntamiento Municipal, de un 4% destinado a educación, a salud y a género. Cosa esta que nosotros no la entendemos, honestamente. Y si ese capítulo está ahí, pues debe aprovecharse ¿para qué? No para asistencialismo, sino para educación. Campañas educativas de la población. Y tener métodos coercitivos que combinen al ciudadano a cumplir con las normas y a cumplir con las leyes. Por eso es tan importante las cámaras de vigilancia. Imagínense que en ese vertedero ahí próximo hubiese una cámara de vigilancia que se hubiese podido detectar cuál fue el ciudadano o los ciudadanos que improvisaron ese vertedero en un vecindario. Se les pudiera multar, se les pudiera reducir su libertad y ponerlo a hacer, no trancarlo, jamás, porque nosotros el mundo nos va a llevar a la cárcel. Unos estamos volviendo locos. Pero vamos a vestirlo de mamé y vamos a ponerlo a barrer toda la calle y que sus vecinos vean que el vecino es higiénico y que está barriendo la calle. Esto debiésemos implementarlo porque estamos viendo nuestra ciudad muy sucia. Estamos viendo nuestra ciudad muy abandonada. Pero por otro lado, estamos viendo que el recolector de basura está recogiendo la basura. Nos la encontramos en las calles, en los entaponamientos que provocan por la mala educación de los mismos choferes y la falta de planificación en la recolección del desecho sólido que obstaculizan totalmente la vía de tránsito. Pero amén de esto, están haciendo el trabajo de la recolección de basuras. Entonces, esa responsabilidad del ciudadano cumplir con las normas básicas de higiene. Una vez decía un gran sabio que para mantener la ciudad limpia solamente bastaba con que cada quien estuviese limpio el frente de su casa. Y nada más cierto que esto. Nada más cierto que esto. El ayuntamiento municipal nunca ha tenido que venir a barrer el contén de mi casa porque mi madre y las personas que han colaborado en la casa siempre saben que esto para la limpieza es parte nuestra. Es nuestra responsabilidad. Además, el aseo que la casa y el entorno se vea limpio. Y a eso nosotros pues le estamos invitando. Sobre todo en el periodo que estamos que aumenta el consumo. Al aumentar el consumo aumenta la cantidad de desechos sólidos y muchas gentes botan mucha comida y es un crimen. Habiendo tantos animales después que ya usted ha usado esa comida si usted no la puede reciclar para su casa para comerla al otro día ¿cuántos animales no hay que usted lo pueda alimentar? ¿Por qué hay que echar esa comida a la basura? ¿Cuántos perros no hay? Rialengos pasando hambre volteando zafacones y van y se la comen al zafacón que usted ha echado esa comida. Estamos en una época que yo entiendo que debemos reflexionar sobre todo una sociedad que está llamado llamada a replantearse. Una sociedad que está obligada que está combinada a cambiar de rumbo porque para algo debe servir la pandemia. Es el llamado que nosotros le hacemos a nuestros amables televidentes en estas fiestas navideñas. Por lo menos colaboremos con la higiene y no provoquemos que nuestra irresponsabilidad promueva la formación de otros tipos de patologías de enfermedades por el asqueo que tenemos con el mal manejo de los desechos sólidos. Vamos a ayudarnos a nosotros mismos que es nuestra responsabilidad mantener limpio nuestro entorno. Le vamos a pedir un permisito y tras la pausa nosotros pues le vamos a presentar la importante conversación que sostuviéramos con el licenciado Jorge Peña el pasado domingo en nuestro espacio El Poder de la Información sobre la situación que están viviendo los empleados públicos su despido y cuáles son las posibilidades para ellos en causar una gesta para que se les retribuya ese despido que de forma legal tiene una respuesta financiera. Nos vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos no se pierda esta importante conversación con el licenciado Jorge Peña.